No ganas al intentar, en olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás Si otro hombre apareciera, por tu ruta Y esto te traje de recuerdos míos, la culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído Palabras de amor, como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mi decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo esto va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en este momento tú irás Acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor Y casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va A morir así Por eso te besen Cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada No ganas nada con intentar Te lo olvidar Te lo olvidar Te lo olvidar Gracias por ver el video.